Buenos días, estamos aquí en las cámaras de Cristo Rey, saludándolos a todos con mucho gusto, deseándolos que en lo que hemos avanzado ya de la corezma, estén ustedes también ya avanzando en desintoxicar su espíritu. Miren, no solamente es tiempo de desintoxicar el cuerpo con los ayunos, sobre todo de alimentos que sí afectan nuestra salud física, pero es tiempo también de desintoxicar el espíritu, hacerlo fuerte. Uno de esos caminos para desintoxicar es practicar las obras de misericordia también espirituales, que en primer lugar, puedo decir, dar un buen consejo al que lo necesita. Ahorita muchas personas necesitan el buen consejo de volver al camino de la conversión, volver al camino del bien. También desde luego, claro, enseñar a la persona ignorante, porque hay una ignorancia muy grande, no solamente de qué es la vida, qué es el ser humano, cuál es el bien, cuál es el mal, y sobre todo la verdadera fe, los contenidos de la fe. Y bueno, todo lo que se refiere a mi salvación, qué es mi salvación, qué es el mal, qué es el pecado. Y también, sobre todo, de dónde venimos, dónde vamos, para qué el mal, cómo se puede el mal redimir, o por qué se permite el mal, qué es eso de los espíritus malignos, hoy que andan muchas teosofías en el ambiente, vivimos un mercado de teosofías, cuál es la verdadera fe que nos puede salvar, la que sí nos salva. No son las ideologías humanas, precisamente criterios para saber distinguir ideologías y lo que es la verdadera fe. Entonces, dar un buen consejo a la persona y enseñar al que no sabe, al que no sabe cuál es el camino que lo lleva a la gloria. Además, también, aparte de enseñar al que no sabe, pues corregir al que hierra, no porque seamos nosotros perfectos, pero corregir a una persona que está errando, quiere decir que nos interesa su alma, su salvación, que lo amamos, porque Dios lo ama, porque Dios lo creó por amor. Entonces, el Señor quiere que seamos instrumentos de Él para corregir al que está llevando su vida a la autodestrucción. Y no es que yo sea santo más perfecto que esa persona que estoy corrigiendo, a lo mejor soy peor, pero es Dios el que nos corrige a los dos. Por la corregión fraterna está el Señor que nos corrige a cada quien porque nos ama. Corregir a los hijos, corregir a los hermanos, corregir incluso a los mismos papás, a los alumnos, a los maestros, a los que el Señor ponga nuestro camino, repito, porque todos estamos en la casa del jovenero, el que no cae resbala, tenemos que empezar un camino verdadero, consolar al triste, porque unas personas también están así tristes por muchas cosas, porque no encontraron el éxito que esperaban, han tenido sufrimientos, han tenido penas, defunciones, han tenido ataques, críticas, muchas cosas. Pues animarlos, corregirlos, porque decirles, mira, eres tan valioso que Dios dio la vida por ti, tú eres un milagro más grande del mundo, tú eres una persona única e irrepetible, el Señor te creó por algo, el Señor está contigo, nunca te va a abandonar, Él puede todo menos abandonarte. Custodoro Artista, desde luego que también de las obras de misericordia, pues tendrá que perdonar las ofensas, porque nosotros continuamente estamos expuestos a ser ofendidos, pero el perdonar, pues más que bien a los demás, no lo estamos siendo a nosotros mismos. El perdonar la ofensa es la flor más grande del amor, el saber perdonar. A nosotros Dios nos ha perdonado muchas veces más. Hay una parábola en el Evangelio de un rey, bueno, un súbdito de un rey que le debía, pues unos millones, millones, diez millones, lo dice a veces la traducción, y el rey le perdonó todo porque lo suplicó, pero él ya no pudo perdonar unos diez denarios. Entonces el rey a otro amigo, entonces él lo mandó llamar y lo metió a la cárcel hasta que no perdonara todo. Entonces si no perdonamos, no seremos perdonados. Hay un juicio sin misericordia para el que no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, nos dice Santiago Apóstol. Entonces entre más perdonamos, somos nosotros los que estamos abriendo la puerta a ser perdonados. Desde luego que también van a soportar con paciencia las impertenencias del prójimo. Las personas que tenemos a veces a nuestro alrededor son impertenentes conmigo, como lo he sido yo a veces con algunas otras personas, pero es también una obra de fortaleza, yo ser fuerte, saber perdonar esa impertenencia. Es una persona débil y luego contraataca, se venga, luego luego guarda resentimiento, odio, pero critica, destruye, aleja a esas personas. No, es fortaleza el que sabe tener paciencia ante las impertenencias del prójimo. Y luego también una obra de misericordia maravillosa, orar por los vivos y los difuntos. Es mejor orar por los vivos mientras están ahorita en vida, en vida, no ya cuando están difuntos, pero también hay que orar mucho por los difuntos. Todo lo que hacemos ahorita por los demás, luego, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Siempre tendremos quien ore por nosotros en vida y cuando estemos difuntos. Son las obras de misericordia, algunas. Claro que el Señor, su Espíritu, nos va a ir diciendo si hay algunas otras necesidades en ese momento en las que debemos practicar misericordia. Y toda la misericordia que tengamos con el prójimo es con Cristo el que la tenemos y Él sabrá recompensarnos, porque Él mismo dice que todo el bien que hacemos al prójimo necesitado se lo hacemos a Él y eso será para que nos reciba a participar, tomar posesión de su reino. Dios los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!